¡Hola a las chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén súper súper bien Para este video les tengo así este look o maquillaje Que es lo que me hago principalmente cuando voy a ir a trabajar Así que es algo así súper natural, ustedes pueden ver No aplico como mucho maquillaje, trato de hacerlo que se vea lo más natural posible Pero usando una base de alta cobertura o de cobertura media para que me dure todo el día Y les recomiendo en este momento esta base que es de la marca Dolce Bella Que es la que llevo pues ahora, se ve súper natural como ustedes pueden ver Se ve muy muy bonita, lastimosamente esta base solamente viene en cuatro tonos Pero bueno, si ustedes quieren que les haga una reseña acerca de esta base Escríbanme en los comentarios y yo se las estaré haciendo Y bueno chicas, para no demorarnos tanto con este video, vamos a comenzar Ok mis chicas hermosas, vamos a empezar con este tutorial Y lo primero que voy a hacer, bueno ya tengo mi cara totalmente hidratada Así que voy a aplicar luego un primer, lo que usé de crema hidratante fue un aceitito de coco Que me encanta como me deja la piel y el maquillaje se ve muy muy bonito Voy a continuar aplicando esta base por todo el rostro Esta base es en un formato skin, así que es como en barrita y tiene muy muy buena cobertura La base es de la marca de Dolce Bella y la voy a estar difuminando con mi Beauty Blender O con una esponjita cualquiera Procuren de que siempre que difuminen la base, las esponjitas estén húmedas Para que pueda hacer este trabajo mucho más fácil Y disculpen de nuevo si, como les digo casi en todos mis videos Que se ve como que estoy haciendo muy fuerte en el rostro Pero no es así chicas, créanme, de verdad que no es así Así que, si chicas, vamos, eso es lo que voy a hacer A difuminar muy muy bien la base Yo por lo general trato de maquillarme para ir al trabajo muy natural Y puede contar también como maquillaje diario Aunque no siempre me maquillo así Eso es dependiendo de como esté mi trabajo y todo eso Voy a pasar, hice las cejas fuera de cámara Y voy a pasar a hacer lo que es aplicar mi corrector de ojeras Voy a difuminarlo muy muy bien y muy suavemente con el dedo anular o el dedo del anillo Para que quede más natural, lo más natural posible Luego voy a pasar la esponjita para unificar bien ese tono con el tono de la base Voy a sellar este corrector con unos polvos translúcidos Estos son de la marca Raquel Y me encanta porque deja la piel súper suavecita y no se ve muy cargada Yo aplico una pequeña cantidad, es como para hacer el horneado Para que el corrector esté fijo ahí siempre Voy a pasar a hacer los contornos Y para esta ocasión siempre hago solamente contornos en polvo No uso contornos en crema Y lo que hago es como marcar un poco la zona de los pómulos Y la zona de la frente Obviamente también la zona de la barbilla y la zona de la nariz Y lo voy a difuminar muy muy bien Si ustedes pueden ver es un maquillaje muy muy naturalito Voy a tomar un pincel o una brocha que sea así muy sueltita Y voy a retirar el exceso de polvo que aplicamos en la zona de la ojera O para sellar el corrector Lo bueno de esta base es que no necesito sellarla con polvos Porque me duran todo el día y además no es brillante Voy a pasar a iluminar un poquito en la zona alta de los pómulos Pero muy poquito Y también obviamente en la punta de la nariz y en el arco de cupido Vamos a pasar al rubor Y es algo súper súper fácil Lo que trato de hacer es que se vea mucho más natural Dando pincelazos largos y movimientos rápidos Para que se difumine muy bien Voy a pasar a iluminar también lo que es el lagrimal Que es algo que me gusta hacer muchísimo siempre Si ustedes pueden ver en esta ocasión no estoy aplicando ningún tipo de sombras Porque es un maquillaje muy relajado, muy natural Además lo único que va así un poquitito más llamativo son las pestañas que me gustan También voy a pasar a iluminar el hueso de la ceja con el mismo iluminado Y pasamos a mi parte favorita Las pestañas Esta pestañina como les dije Ya hice una reseña Y me encantan Aplique simplemente dos capas Y ustedes van a ver como quedan de hermosas Estas pestañas Nunca se olviden de aplicar pestañina en las pestañas inferiores Para que los ojos se vean más abiertos Y aquí estoy aplicando pestañina café O un sellante de pestañas Como ustedes le quieran De cejas, perdón Como ustedes le quieran decir Y tengo un amor incondicional con este labial Ustedes no sé Me dicen que es muy naranja Pero en serio me encanta muchísimo Me parece que se ve muy hermoso Y en este momento no recuerdo qué marca es Pero sí lo... Me acuerdo Lo colocaré en la cajita de comentarios, chicas Es súper, súper lindo este labial De igual forma vayan a mi Instagram Y por ahí también les dejaré una fotito Mostrándoles de qué marca es Ok, chicas Y este fue mi look completo Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Ok, chicas Así es como me arreglo siempre O me maquillo siempre que voy a trabajar Es un look súper natural Pero las pestañas son muy, muy cargadas Cargadas, se puede decir Para las pestañas yo uso esta pestañina Que es de coco Que yo ya les hice una reseña De esta en la partecita abajo Y disculpen si es que miro mucho Hacia un lado Y es que, como les dije Estoy con nueva cámara Así que quiero Empezar O sea, quiero ver si estoy bien enfocada Para entregarles un producto Mucho mejor a ustedes Así que bueno, chicas Como ya ustedes van a poder ver en el video Tengo solamente dos capas de pestañina Y me encanta como me quedan las pestañas Siento que se me ven súper, súper bien Y lo bueno de eso es que dura todo, todo el día Ok, chicas Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse en la partecita de abajo En la partecita de abajo Hay un botón que dice suscribirte Al lado hay una campanita Simplemente lo que tienes que hacer Es activar esa campanita Para que te puedan llegar las notificaciones Cada que yo suba videos Y de esa forma No te pierdas ninguno de mis videos Recuerden que es totalmente gratis Y espero les haya gustado este video Si quieren ver más videos así Por favor comenten en la partecita de abajo Que videos les gustaría ver Y todo eso Obviamente Sígueme en mis redes sociales Que por aquí se las voy a estar dejando Y nos vemos para el próximo video Mua Mua ¡Gracias! ¡Gracias!